Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, vamos con otra información del día de hoy. Se dio a conocer el sensible deceso de Jim Scott, uno de los locutores más populares de los Estados Unidos. El mundo de la locución perdió a una de sus estrellas más especiales a la edad de 81 años. Se trata de Jim Scott, quien enfrentaba una larga batalla contra una esclerosis lateral y que dejó un enorme legado de 47 años como locutor en el mundo del entretenimiento. Su muerte fue dada a conocer por su esposa, Dana Scott, a través de un mensaje en Facebook. La viuda apoyó a Jim Scott hasta los últimos días en su lucha contra la enfermedad, así lo dio a conocer el locutor en una antigua entrevista para Herst Television. Puede que haya sido muy difícil para Donna, para mí, sabes, ella está aquí hoy, ella me trajo, es dulce y fuerte, realmente me ayudo con todo, dijo a la cadena. Noche, nuestro dulce Jim se fue y está en el amoroso y acogedor abrazo de su mamá y su papá, el mío, su hermana y de muchos amigos. Según el portal Daily Mail, las células nerviosas se desgastan y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Esto es la enfermedad que padeció Jim. Jim Scott fue diagnosticado con esta enfermedad en abril de 2021, cuando se dio cuenta por falta de movimiento en su cuerpo.